¡Ese va a jugar! ¡Listo! Desde el martes, hermano, fútbol colombiano. Fecha número 16. Envigado millonario. ¡Qué partidazo, sí señor! Envigado hizo respetar su casa. Y se metió en los mejores ocho del fútbol colombiano. Jazz Seras Prilla marcó un golazo. ¡Ya lo vieron! ¡Qué golazo! La revelación del fútbol colombiano. Jazz Seras Prilla. Andrés Giná empata. Uno a uno. Y después aparece otra vez John Durán. 2-1 a favor de Envigado. 26 puntos se metió a la pelea de Envigado. Que merece estar en el octagonal. Juega bien. Y con la revelación del torneo. Arda, fría. Jazz Seras. ¡Qué calidad! ¡Cuiden lo que es crack! Millonario. Está fresco. Ya tiene 32. ¡Nos vamos! Alianza Petrolera Independiente Medellín. Mierda partido de seis puntos. Sí, señor. Alianza hizo respetar su casa. John Pérez marcó dos golazos. Y Sebastián Acosta marcó el tercero. Medellín. Parece que se quedó. Parece que se quedó. Este era un partido de seis puntos. Se quedó el medallo. Pensé que iba a tener más posibilidades. Pero pienso que está listo. Medallo. Alianza Petrolera que estaba jugando bien. 25 puntos. Ahí está. En la pelea. Depende de Alianza Petrolera. Deportivo Pereira. Bucaramanga. Verdad que fecha buena era del martes. Carlos Henao iba ganando Bucaramanga. Y tenían los tres puntos devolucidos. Que lo ponían cerquita ahí del octagonal. Pero en la última jugada Rafael Navarro. Le da un punto importante. Al Deportivo Pereira. 28 puntos. Está listo como decimos nosotros acá. Un partido más. Y juega. Uno a uno. Nos vamos miércoles. Esto es una semana chévere. Equidad. Águila Dorada. Mierda que partidazo. Juan Camilo Salazar arranca. Álvaro Angulo arranca. 2-0 va ganando. Águila Dorada. Yo dije fuera. Se vino goleada. Y como siempre la equidad reacciona. Al segundo tiempo. Dos penaltis. Pablo Lima. Que no perdona hermano. 2-2. Son dos equipos que están. Liquidados. Pensando en el próximo torneo. Sí señor. Porque no tienen problema. No van a estar al octagonal. No tienen problema de censo. Este partido si era bueno. Deportivo Cali. Patriota. Patriota porque el Patriota está peleando de censo. Y el Deportivo Cali está peleando la clasificación al octagonal. Y ya se metió. 24 puntos. Está de octavo. Metieron a la solución. Kevin Velasco. Entró en ese punto. Hizo la diferencia. Marcó un golazo. Y Ángelo Rodríguez. El goleador. 24 puntos tiene el Deportivo Cali. Está de octavo. Yo creo que de ahí ya no lo van a sacar. Nos vamos. Nacional. Once Calda. Sabemos que Nacional tiene 39 puntos. Juárez está muerto de risa. Jefferson Duque que metió un golazo raro. Y Andrés Andrade que está listo para la selección. Ya está en forma. Ya se recuperó de la lesión. 2-0. Ganó Atlético Nacional. Y va sobrado del otro. 39 puntos. Deportivo Pasto. Huila. Ya eso está listo. Está listo porque Pasto ya no necesita nada. Y Huila ya está en la vez. Anthony Blondón. El venezolano metió otro gol. Yerda goleador. Sí señor. Ya lleva 3. 1-0. Ese es el partido del jueves. Independiente Santa Fe en el Campín. Con Aguare. Partido de 6 puntos. Yerda ganó Santa Fe. 3-1. Yerda. El goleador. Jorge Ruiz Ramos metió 3. Hasta Betaco. Sí señor. Ahí está. Denle en partido para que ustedes que tienen el goleador. Pero lo meten un día sí. Y después de dos días no. Metan al goleador que lo tienen ahí. Ahora esperemos que no lo vayan a sacar para el próximo partido. Metió 3 goles. El goleador que tiene Santa Fe que lo meten un día sí y un día no. Denle en continuidad que ese es el goleador del equipo. 3. Metió. Y descontó. Pablo Rojas. Partido de 6 puntos ganó. Independiente Santa Fe. Está ahí de noveno. Está ahí pero no depende de ellos. Porque si Santa Fe gana todo y los que están arriba ganan a todo se quedan. Pero tienen chance. Tienen chancecito hermano. Y ahí se metieron. Junior. Senti. ¿Qué digo? ¿Qué decimos del Junior hermano? Que uno hace fuerza y hace fuerza. Si juega por fuerza hermano. Pero no le da al equipo, hermano. 25 puntos. Está dentro. Está dentro. Depende de Junior. No depende ni de la afición ni que uno haga fuerza, hermano. Depende de que jueguen mejor. El equipo no juega bien. Y en todo caso hace figura. O de la figura o el portero. Jefferson Sánchez, qué arquerazo. Hierda la figura del partido. El arquero Jefferson Sánchez. Del Quindío. Quindío no joda. Al Quindío le falta el gol. El Quindío le falta el gol. Tuvieron oportunidad y no supieron marcar el gol. Y tienen el portero, hermano, figura. Jefferson Sánchez. Junior, tu papá, tiene que ponerse la pila porque depende de Junior. No depende de más nadie. 5 puntos. No va a ser capaz de hacer 5 puntos Junior. Pero tiene que mejorar, hermano. Último partido de la fecha. Tolima. América de Cali. En Ibagué. Pierda. Tolima perdió un invicto de 18 fechas. América de Cali que estaba herido. Fuera. Se recuperó. Golazo de Gustavo Torres. Sí, señor. Y ahí el América gana 1-0 y queda vivo. Queda vivo. No depende de ello. Tiene que ganar todo y esperar que los que están arriba pierdan. Pero tiene una lucecita. Bueno, mi hermano, este es el fútbol colombiano. No me quieren creer que está bacano y que es uno de los mejores. No lo es. Faltan cuatro fechas y todavía no hay octagonal. Nada más hay dos clasificados. Nacional, Millonario y los demás están peleando la clasificación. Nos esperamos. Todo bien, todo bien. Gracias. 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 Gracias.